Estas son imágenes del fútbol europeo. Así se están jugando ahora los partidos sin público. Solo los jugadores en la cancha. Y es como se verán también nuestros estadios a partir de la próxima semana. La razón, el coronavirus. Todos los partidos de fútbol de las distintas ligas se realicen sin público en los estadios. Medida que regirá entre el 18 de marzo y el 19 de abril. Pero este no es el único evento masivo que se verá afectado por el coronavirus. Una de las que más quería ver era Gwen Stephanie. Porque la escuchaba desde muy chica. Entonces estaba muy... con mucha energía de ir a verla. Pero no se podrá. Siempre tenía ganas de ir. Y ahora que tenían trabajo dije, no, ahora voy sí o sí. Le va a pasar esto. Tenía todas las ganas de poder ir este 2020 a Lollapalooza porque me gusta mucho Guns N' Roses. Estaba esperando ese concierto. Diez años se iban a cumplir en esta versión 2020 de Lollapalooza. Uno de los festivales de música más grandes de nuestro país. Y que estaba programado para este 27, 28 y 29 de marzo en el Parque O'Higgins. Pero la música esta vez no se va a escuchar. Y el aniversario en principio se deberá postergar. Tras la cancelación del evento en Argentina y Brasil, el Ministerio de Salud anunció esta jornada la suspensión temporal del evento. Las organizadores de Lollapalooza nos han pedido suspender esta actividad. Nosotros estamos de acuerdo con esa suspensión. Pero insisto, todo este paquete de medidas, una vez ya implementados y coordinados con los distintos actores, van a ser anunciados por el Presidente de la República oficialmente. Tras la confirmación de 33 casos en nuestro país, las medidas de seguridad se están extendiendo a todos los eventos masivos. Los fanáticos de artistas como Guns N' Roses, Lana del Rey, The Strokes y Gwen Stephanie se enteraron a través de redes sociales que la organización busca una nueva fecha para el segundo semestre de este año. Además, justifica esta suspensión en la necesidad de preservar la salud y seguridad del público, artistas y equipos de trabajo. La industria va a trabajar y lo que la industria busca es la reprogramación de la fecha. O sea, Lollapalooza se va a hacer en otra fecha más adelante, por lo que están diciendo. Lo mismo esperamos de todos los demás conciertos, porque lo que vamos a buscar nosotros es que la gente pueda ir igual a sus conciertos y ahí es donde tenemos que trabajar como industria. Varios conciertos que se van a realizar en nuestro país también se van a ver afectados por la propagación de esta infección, como el de Wutan Club y el de Sammy Hagar and the Circles, que se van a realizar en el Movistar Arena. Y entre los eventos culturales, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Chaco también será reagendada como medida de seguridad. La suspensión de eventos masivos es una de las tantas precauciones que se están comenzando a tomar para contener la preparación de este virus. Por ahora, para estos fanáticos, solo queda esperar a que el coronavirus no le gane definitivamente a la música. ¡Gracias!